Antonio Esteves Hernández Soy presidente de Dorado del Sur, que corre de Mapachapan a Jaltipan y Otomito Ahí viene nuestra ruta de nosotros El problema es aquí la invasión que hizo Santa Clara, nada más así Cuando ellos ni tan siquiera cubren sus rutas que tienen aquí en el centro Ellos no los cubren, como ya ven que nuestra rutita pues más o menos nos dan para mal comer Ya se nos están metiendo sin nada Entonces la ruta ahí es del centro, allá no tienen por qué meterse Aquí se nos dan vuelta en la Cobaec o salen de acá de Mapachapa Lo único que nosotros pedimos y exigimos al gobierno que realmente nos debe de apoyar con esa ruta Tenemos 20 años y tampoco nos puede sacar Porque si el gobierno no nos ha dado un crédito para sacar adelante nuestro proyecto de trabajo No tenemos la culpa Nosotros los permisos, aunque sean viejitos, pero los tenemos para prestar este servicio Y pues yo quisiera ahora sí que las autoridades competentes nos apoyen en este problema que tenemos Ahorita como ven ustedes no estamos haciendo nada fuera de lo que es nada más nuestra presencia Con los camiones y nuestra presencia física Pero si en cada caso no se llega a tomar una resolución Pues nosotros tenemos que ver qué medida vamos a tomar ¿Y ahorita algún diálogo? Ahorita estuvo un diálogo allá en Coatzacoalco con Abraham Chiñas, que es el transporte público de aquí de la región El jefe de operativo de seguridad pública De seguridad pública, pero no se arregló nada, dijeron Ahorita ya se está viendo a nivel Jalapa, enlace Y ahí vamos a ver qué pasa Ahorita acaba de llevar un compañero de gobernación, no me acuerdo cómo se llama El señor, Luis se llama, se pide Luis Luis, estuvo con nosotros y que dice que ya habló con unos en Santa Clara que estaban aquí en Mapachapa hasta allá Y le dijo que por favor, por el momento, se estuvieran de prestar el servicio mientras se estaban negociando Se quitaron de aquí, pero están sacando y siguen sacando y hay de Echedragge para allá Y la gente se quiere ir para ahí, digo no, vamos a esperar Me dijo que yo le hablara en 20 minutos Que iba a volver a hablar con ese directivo Que suspendiera momentáneamente ese problema Porque ya se está viendo a nivel más Ya se fue, ya se está saliendo de Cauce de Acán Que ya lo sabe Jalapa Es Juan Marín de la Cruz, soy representante de la agrupación de Amotac Somos pequeños transportistas Y estamos en esto porque estos señores nos están invadiendo Ustedes saben que el líder de ellos es Freddy Escobar Huervo Ahorita él está como delegado de transporte público en la parte de Cozamaluapa Pero él no puede ser juez y parte para esto Él está apoyando a las Santa Claras Y por eso esa gente están embalantonados Nosotros estamos tratando de arreglar las cosas bien Nosotros ya tenemos 22 años en las rutas estas que estamos cubriendo Y por lo tanto nosotros pedimos respeto Respeto para nuestras líneas Porque nosotros en ningún momento hemos invadido su ruta de ellos Únicamente nos dedicamos a las rutas que tenemos trazados Y queremos que el gobierno del estado nos ponga una solución Nuestro líder a nivel nacional, el señor Rafael Ortiz Pacheco Más conocido como el Búfalo Está en negociaciones con el licenciado Santoyo Allá arriba Pero desgraciadamente ustedes saben Ahorita por los Juegos Panamericanos No se puede hacer nada Ahorita el gobierno está en tambay Porque no quiere problemas Pero en cuanto esto pase Ya se va a poder solucionar nuestro problema Ya nos dijeron Yo ya les dije a los compañeros Como representantes de la MOTAC No podemos hacer cosas que no se deban de ser No podemos incitar a la gente a que haga cosas que deben de ser Estamos pacíficamente establecidos aquí en la carretera Miguel Ángel Rivera Vite ¿Es de qué organización? De Flechadores del Sureste Flechadores del Sureste Sí, sí, mire Así Como comenta aquí el compañero Marín Ya tiene ya unos 15 días Que la cooperativa Santa Clara Está invadiendo nuestra ruta La que corresponde de aquí de Mapachapa Para el Tomito Inclusive se están yendo A afectar a los compañeros de Chinameca Los que corren de la Congreso Chinameca Les están invadiendo la ruta Oteapan, La Cruz, Al Porvenir Es una ruta que la Santa Clara Nunca la había trabajado Y ahorita tiene 15 días Que están trabajando Iniciaron de una manera Dando servicio gratuito A la comunidad de Mapachapa Actualmente están cobrando 5 pesos la tarifa Que está fuera de lo que es la tarifa autorizada Todo con el fin de afectarnos y dañarnos Y con el objeto de quitarnos la ruta ¿Cuántos transportistas son los afectados aproximadamente? Aproximadamente somos como 80 los afectados Somos cuatro líneas las que estamos siendo afectadas gravemente Nos preocupa este movimiento Porque nuestros compañeros Se sienten afectados y agredidos Ya hay roces con los señores de la Santa Clara Inclusive en este movimiento Hace como una hora Uno de la Santa Clara Sacó una pistola ¿Sí? Amenazó a un compañero de los Dorados Entonces queremos que por favor De una vez el gobierno del estado Pues intervenga Tránsito y ponga solución a este problema Antes que llegue a la mayoría Represento a la línea de transportes Lancero Y la ruta que nos está invadiendo Santa Clara Ahora es lo que es Oteapan A la Congreso nos está afectando Somos cinco líneas afectadas Ya tuvimos una mesa de trabajo en Jalapa en gobernación Y nos habían dado un plazo El viernes pasado Hasta la fecha No hemos obtenido respuesta Los compañeros están molestos Ahorita estamos haciendo una manifestación pacífica Nada más como un llamado de atención Porque hay muchas personas afectadas Y ahorita nos acaban de avisar Que ya también nos están trabajando La ruta Chinameca Esa ruta la tenemos nosotros Nosotros ya tenemos acuerdos firmados Entre las líneas que ahorita están participando Y lo que es las otras líneas Que también trabajan lo que es Chinameca Como son Santa Clara también Que trabaja lo que es la ruta del centro Y lo que es la línea Sotavento Que también tiene ahora sí Que la ruta que trabaja parte de ella Con nosotros Y nosotros trabajamos lo que es la ruta Por la parte de atrás de la Maseca Ahorita nos comentan Que ya están ellos trabajando Nuestra ruta hasta Chinameca Nosotros estamos afectados Porque ya tenemos acuerdos firmados No están respetando nada Y tampoco hemos obtenido respuesta Sería todo ¿Cuántos son los transportistas? ¿Y qué tiempo van a estar ustedes aquí? Somos en total 73 transportistas afectados Y vamos a estar por un espacio de dos o tres horas Y ya luego pues esperamos indicaciones De la mesa de trabajo que se está teniendo ahorita Lo que es en Coatzacoalcos Con lo que es con transporte público Vino una persona de gobernación Se acercó a nosotros Nos dijo que esperáramos Y para ver Que tenemos que tener respuesta Porque tenemos que también nosotros Tener presión Porque tenemos que ser escuchados Nosotros tenemos también Lo que es el derecho A lo que es el diálogo Porque Santa Clara Aunque sea una empresa grande Nosotros también estamos unidos Eso es lo que quiero que también vean Porque estamos siendo afectados Muchas familias Están siendo afectados Conductores Socios Muchas personas Que durante 22 años Hemos trabajado la ruta Es una ruta Es una ruta Que no es nueva para nosotros Es una ruta de años Y Santa Clara Desde lo que fue El 3 de noviembre Entró Y está trabajando ese tramo Ni no los vamos a permitir Nadie Así es No podemos esperar más Dijeron que hasta que terminen Los centroamericanos No podemos esperar tanto Luego vienen las vacaciones Nos vamos este enero Y ya no hicimos nada ¡Suscríbete al canal!